Hola, hola, yo soy Lena y ella es tu... Bueno, es que su padre me lo les dejo a decir el nuevo. Entonces, así, estamos en contra de Felipe. En contra de Felipe, porque él es padre y roba. ¿Y roba? ¿Qué roba? Las mochilas. ¿Qué hace? Las camperas. Las mochilas camperas. Dice, él dice, él dice, ¡Ja, mi abuela fue la que se robó esta campera! ¡Mírenla! ¡Fue mi abuela! Yo digo, pero cállate un poquito. ¡Que pará, la nena, que me tenés! Hay que... Sí, realmente. ¿Cómo se llama cuando se... Sintesizar. No, la patente. ¿Te acordás cuando la tapabas? ¿Qué decíamos? ¿Qué palabra decías? ¿Censurado? No. ¿Censurado? No, patente. ¿Bloqueado? ¿Bloqueado? ¿Eh? Cuando aparecía la patente de un auto, vos decías... ¡Ah! ¡Tiii! Sí. Bueno. ¿Pero pueden aparecer ustedes dos o no? ¡Sí! ¡Ay, bueno! ¡Sigan, sigan! Bueno, entonces yo lo odio. Miren, lo odio, lo odio. Es que él es muy malo. Antes éramos amigos, pero él se portó mal. ¿Y cuando estuvo acá, se portó bien? Y más o menos decía, uy, qué cagazo de casa, tiene más de 100 razas. ¿Decía eso? Sí. Cagazo. Y él podría haber venido acá hoy. ¿Pero qué pasó? Pero vos le intentas obligar a venir a malo. Es muy malo, es malo, es malo, malo, malo. Y encima, él, él, adiós, perdón, pero...